... 125 alumnos y alumnas de los Centros de Educación de Personas Adultas de Agüímez, Ingenio y Santa Lucía recogieron ayer el certificado de asistencia a las 16ª Jornadas Municipales, Familia y Comunidad, Estrategias para una Sociedad Inclusiva, que se celebraron el pasado mes de marzo en el Teatro Auditoria Agüímez. El alcalde, Óscar Hernández Suárez, y la Concejal de Servicios Sociales, Rita Esteves Bonzón, recibieron al grupo en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de la Villa. Un agradecimiento por el interés y la participación que estas personas adultas han mostrado para acudir a la jornada. Un agradecimiento especial a todo el profesorado que organizó la visita y hacerles saber que les esperábamos y les seguimos esperando en las siguientes jornadas el año que viene. Este es el segundo año que el alumnado de los Centros de Educación de Personas Adultas de Agüímez, Ingenio y Santa Lucía asiste a las Jornadas de Familia y Comunidad con una participación activa en el turno de preguntas de las distintas ponencias que se presentan. Con un partido amistoso entre una selección de jugadores que militan en equipos del municipio de Agüímez y otra formada por jugadores de conjuntos de tercera división y juvenil de la Unión Deportiva Las Palmas, ayer se inauguró el nuevo césped artificial del campo de fútbol de Las Crucitas, ubicado en el casco de la Villa. El partido fue dirigido por el Colegio de Árbitros del Sureste. En el acto de inauguración estuvieron presentes el alcalde, Óscar Hernández Suárez, el concejal de Deportes, David Navarro Cabrera, representantes de la Federación de Fútbol de Las Palmas, directivos y presidentes del club de fútbol Unión Agüímez, así como la cadena de filiales, familiares y amistades de los deportistas. Esta actuación forma parte del programa de obras de mejoras en las diferentes instalaciones deportivas del municipio, posto en marcha por el Ayuntamiento de Agüímez, con el objetivo de que los vecinos y vecinas puedan disfrutar de unas infraestructuras actuales y modernas. El Ayuntamiento ha hecho un esfuerzo, como todos ustedes saben, con esta importante inversión, una inversión que ronda sobre los 330.000 euros y que sin duda alguna seguimos en la misma línea trazada desde siempre y que seguiremos, que no es otra que dotar de las mejores infraestructuras a nuestras instalaciones deportivas, no es otra que dotarla de medios para que nuestros vecinos y vecinas puedan disfrutar de unas instalaciones en las mejores condiciones. Agradecer al club de fútbol Unión Agüímez por la labor importante que realizan, sobre todo por la transmisión de valores durante tantos y tantos años. Estoy convencido, en lo que decía David, que la inversión más importante es la inversión para la práctica deportiva. Los enamorados del deporte, los que me conocen de hace años, saben que es una de las debilidades, porque estoy convencido que es el mejor mecanismo para el desarrollo psicosocial. Por lo tanto, a disfrutarlo, a cuidarlo. La sustitución del CESP artificial del campo de fútbol de las Crucitas se tuvo que acometer debido al deterioro que presentaba el anterior, con una antigüedad de más de 20 años. El nuevo césped instalado es de última generación y de mayor calidad que el anterior. Parte del césped retirado se colocó en los laterales para que los equipos puedan realizar los calentamientos. El proyecto continuó con la sustitución de la red de distribución de agua y los grupos de presión, así como de las porterías. Las obras de mejoras y reformas del campo de fútbol de las Crucitas finalizaron con el cambio de cubierta de las gradas. Todos los miércoles, la perra etna y su cuidadora, Yaisa Macías Martín, visitan el Colegio 20 de Enero de Arinaga, donde se desarrolla el proyecto nominado Perros y Letras, dirigido al alumnado con problemas de comprensión lectora. Es un proyecto que se basa en un procedimiento muy original con un concepto tradicional, que es leerle en voz alta a un perro durante 20 minutos. Vamos a los colegios y seleccionamos a seis niños y consiste en que le lean a la perra, porque es una perra que le encanta escuchar cuentos y que la acaricien mientras le leen. Sus cuentos favoritos son de animales y de perros y bueno, el niño elige lo que él quiera, la lectura que él quiera y se lo lea a la perra. Los niños y niñas que participan en este proyecto consiguen mejorar la seguridad en sí mismos, el vocabulario, las habilidades sociales, además de potenciar el respeto a los animales y la superación de miedos y fobias. Entonces, miedo, fobias. Hemos visto que mejora mucho el interés por la lectura, las relaciones con los demás, porque son los protagonistas, son los amigos de la perra y los que presentan a la perra en su clase. En el municipio de Agüímez, la Asociación Perros y Letras desarrolla también este proyecto en el Centro de Educación Infantil Primaria y Secundaria Nuestra Señora del Rosario en el casco de la villa. Hasta el próximo viernes. Venga, hasta el próximo viernes. Hasta el sábado 19 de mayo se pueden presentar las solicitudes a las pruebas de selección para la confección de la lista de reserva para socorrista acuático de playa con la finalidad de desarrollar el programa Servicio Preventivo de Playas que se llevará a cabo de junio a septiembre de este año. Las solicitudes, junto con la carta de pago por derechos de exámenes por una cuantía de 40 euros, se pueden entregar en cualquier administración pública y en el Registro General de las Oficinas Municipales del Ayuntamiento de Agüímez. Los requisitos para poderse presentar a la selección para la lista de reserva de socorrista acuático de playa son título de graduado escolar, título de socorrismo acuático en playa, curso de ESA, desfibrilador externo semiautomático y permiso de conducir B, entre otros requisitos obligatorios. Se tendrá en cuenta para el cómputo de méritos estar en posesión del titulín de patrón de embarcación. Las personas interesadas pueden consultar las bases en la página web institucional www.agüimes.es pinchando en la pestaña desplegable Ayuntamiento y seleccionando la opción Oferta de Empleo Público, la número 5.